¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Bienvenidos a la programa de cocinar. ¡Buen provecho! Con yo, Ben Provecho. Añade 3 sobre 4 tazas de azúcar en una sartén. ¡Mmm! ¡Delicioso! Añade 1 sobre 4 tazas de agua en una sartén. Añade 1 sobre 4 tazas de jarabe de maíz en una sartén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!